Este domingo se realizó un recorrido en helicóptero para verificar el área afectada por las llamas en el Humedal Nacional Terra Basierpe, ubicado en el Cantón de Osa. Se identificaron cuatro puntos de fuente de inicio del fuego. Las mismas son atacadas vía aérea con un depósito conocido como Bambi, donde se recoge el agua y se deja caer sobre los focos de fuego. Esos incendios afectan a flora y fauna. Se rescataron varios animales como tortugas y aves. Además, los vecinos vieron gran cantidad de chanchos de monte y venados saliendo de la zona del incendio. Domingo 10 de marzo, funcionarios del área de conservación Osa, del programa de manejo de fuego del SINAC, nos apersonamos al sector de la hacienda para atacar, mediante el uso de un helicóptero, un incendio que se está desarrollando en el sector de la hacienda y que se está extendiendo al estero La Bocha. Este incendio está afectando dos ecosistemas, uno de Yoliyal y uno de un bosque de cericho. Directamente también se están viendo afectadas especies de fauna como tortugas, venados y chanchos del monte. Y es que más de 200 hectáreas son afectadas por el incendio forestal, donde desde el pasado 8 de marzo los funcionarios del SINAC están trabajando en combatirlo. Debido a las condiciones de terreno por ser humedal, el acceso y tipo de vegetación que se está quemando como palma, Yolillo y Cerrillo, no ha sido posible realizar aún el control de este incendio forestal, que avanza rápidamente debido a las condiciones de fuertes vientos que se presentan en el país en los últimos días. También el ecosistema se ve afectado. Estos incendios son provocados por vecinos cercanos al lugar, donde inician el fuego para quemar zonas protegidas para luego sembrar productos. Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para dar con los responsables de provocar todos los daños por estos incendios. Este incendio se ocasionó debido a personas inescrupulosas que estaban preparando terreno para la siembra de cultivos agrícolas. Este tipo de quemas son prohibidas dentro de áreas y vistas protegidas y además generan un grave impacto debido a que se está realizando en una época extremadamente seca. Se les ruega a las comunidades por favor denunciar esto a la mayor brevedad posible en la oficina del SINAC más cerca a su comunidad. En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía investigan la causa de este incidente.